Así es, estudios, muy buenas tardes porque la información policial del momento dice relación con una serie de diligencias que encabezó en este caso la Policía de Investigaciones de San Antonio a través de sus brigadas. La primera de ellas en relación con un homicidio encabezado por supuesto por la Brigada de Homicidios de San Antonio deteniendo a un sujeto en el sector, en la capital de nuestro país en este caso, por un homicidio perpetrado en el mes de noviembre del año pasado. Esta persona estuvo implicada en este homicidio, ya había sido detenido un primer participante en este ataque a otro, dos indigentes en este caso que atacaron a un tercero con golpes de pies y puños, además de palos y lo ultimaron finalmente en el sector cercano a la clínica San Julián, esto en Avenida 21 de Mayo. Como les decíamos, la Brigada de Homicidios detuvo finalmente a este hombre de 19 años que también contaba con antecedentes y durante esta jornada conversamos con el jefe de la BH, el subcomisario Roberto Barrientos, que nos entrega más detalles de lo sucedido. Se efectuó la atención de un sujeto sindicado como autor material del homicidio de René Lago Olivares, Javier René Lago Olivares, de hecho ocurrido el día 6 de noviembre del año 2011, en los estacionamientos de la clínica San Julián, cuando dos sujetos ingresan al sector donde dormían estos indigentes procediendo a golpear con palos y pies y puños a René Lago, que finalmente fallece en el lugar a causa de un traumatismo abdominal severo. En otras noticias respecto de este mismo trabajo policial, encabezado en este caso por la PDI, es que se llevaron a cabo una serie de controles antidelictuales durante la jornada de anoche, de ayer jueves en este caso, recuperando droga, entre otras cosas, deteniendo personas con órdenes de detención pendientes, también personas detenidas por porte ilegal de armas, entre otras cosas. A continuación pasamos a escuchar las palabras de la comisario Pilar Andrés, que nos comenta un poco más todo el trabajo encabezado en este caso por la PDI. Se tuvo a 26 personas y que todos ellos registran diferentes delitos, ya sean flagrancias como el porte ilegal de armas de fuego, microtráfico de drogas y consumo de drogas, además de propiedad intelectual. Además otros pasaron también por orden de apresión pendiente, por delitos de lesiones, amenazas, homicidios y también por arrestos por expansión de alimento. Otro con el que conversamos fue también el subcomisario Daniel Medina, quien nos comentó un poco más los detalles respecto de la incautación de bastante material falsificado, en este caso tanto libros como prendas de vestir. Y pasamos a escuchar a continuación sus palabras. Bueno, estas diligencias fueron efectuadas en el centro de la comuna de San Antonio, en dos locales establecidos. Una de ellas correspondía a la venta de libros, donde se procedió a la incautación de más de 500 ejemplares de estos libros, obras literarias que falsificaban. Y la segunda diligencia fue también en un local establecido, en un local de venta de ropa de vestir juvenil, donde se incautó más de 150 gorros deportivos, que eran vendidos como gorros originales de marcas reconocidas, como Adidas, Nike, Puma, y a un precio que no era el que correspondía a un valor original. Con estos detalles y todo este resumen respecto del trabajo de la PDI, tanto en materia de homicidios como la detención de personas por droga, así como también la incautación de material falsificado. Cerramos este contacto, volvemos al estudio. Muy buenas tardes.